Hay situaciones en donde uno necesita ampliar un texto de un contrato, de un gadget o porque simplemente no lo ve bien. Para eso existe la lupa de iOS en donde uno puede no solo ampliar, sino por ejemplo, si se ve muy pálido, como en este caso, puede cuadrar el brillo, inclusive se pueden hacer más cosas como ajustar el contraste, darle una serie de filtros para generar mejor pregnancia entre el fondo, por ejemplo acá se me hace que se ve muy bien, y si esa es la opción, pues uno simplemente toma la foto y lo guarda para la posteridad. También, si no lo veo bien, puedo prender la luz del iPhone, o inclusive puedo pedirle que identifique personas, en este caso no hay personas, entonces no lo va a hacer, pero puedo ir subiendo y fíjense que ya puedo leer mucho mejor. Entonces, para este tipo de situaciones, la aplicación de la lupa es bastante útil. ¡Gracias!